El grupo se repliega y encuentra que el interior del país es una alternativa. ¿Cuál te parece que tocan más por el interior del país y no tanto en capital? ¿Por qué será? Y por la gana. Que no podés hacer nada, loco, porque ya te caigan en palacio. Los que viajan y viajan a ellos sin comer por dos o tres días y comiendo así a poco es porque realmente lo quieren. Un sentimiento, loco. Ninguna otra banda argentina. Qué ratones, qué son. Colón tenía razón, el mundo es redondo, loco. Somos todos una familia. Los sigo a todos lados. Yo reloj, yo reloj, esa pichada que tiene aguante, la que te sigue siempre a todas partes. Forman una única unidad, se les dice las bandas. Las bandas son todas. Redondo por vos dejo todo. Redondo y boca todo. Y el público a un sentimiento que se obtiene en Argentina se llama... Los conciertos de rock toman un colorido futbolero y rápidamente se establece un nuevo clásico. Soda versus Redondo. Patricio Ray, porque Patricio Ray no era la música, era el evento donde se producía. Solo que se ha hecho masivo. Gracias. Gracias.